Hoy nos encontramos en el Mr. Quintana Roo 2022. Ustedes alguna vez se han preguntado, ¿cuáles son los sacrificios que necesitan hacer estos grandes atletas? Bueno, pues acompáñenme. Nos encontramos con Marco Mendoza, juez de la federación. Marco, ¿nos podrías contar cuáles son las categorías el día de hoy? Mira, antes que nada, les quería mencionarles que precisamente son físico, constructivismo y fitness en lo que se divide. La categoría de físico, constructivismo y fitness o lo que se denominaría eso es desarrollo muscular y lo fitness es un cuerpo más atlético, más playero. De ahí vienen lo que son las modalidades. Las modalidades principalmente son físico, constructivismo, viene clase y físico, son las categorías varoniles, viene culturismo clásico, men's physique y luego están las categorías o modalidades de las chicas. Tenemos bikini wellness, tenemos bikini, figura o lo que también se conoce en inglés como en otra palabra. Pero esas son principalmente las que nos llevamos y también están las categorías de woman's physique. ¿Desde qué año te encuentras compitiendo? Me encuentro compitiendo desde hace aproximadamente tres años. ¿Y cuáles han sido los sacrificios que has tenido que hacer para llegar hasta aquí, tanto económicos y también como en la dieta? Ok, mira, lo primero es el entrenamiento, una buena alimentación, una buena disciplina en tus deberes para empezar laborales y tener oportunidad para poder entrenar y al mismo tiempo hacer tu dieta y tratar de llevar tu vida de ritmo lo más saludable posible, tanto social, laboral y económicamente, tener una buena estabilidad para poder sustentar los gastos. Hola, mi nombre es Tony Gallego. ¿Y cuáles han sido los sacrificios que has tenido que hacer para llegar hasta aquí? Bueno, sacrificios, la verdad, parte del entrenamiento diario constante, de media vida prácticamente en mi caso. Y pues bueno, sacrificio, pues llevar una dieta, un entrenamiento, el dinero que también destinas a esa actividad, ¿no? Como tal, y bueno, pero creo que al final haces algo que disfrutas y que en mi caso me merece la pena. ¿Desde qué año te encuentras compitiendo? Yo compito en México desde el año 2014 aproximadamente. Llevo en este evento desde ese año prácticamente ininterrumpido, excepto un lapso de tiempo en el que estuve retirado y compitiendo en la Liga Pro, y lo he ganado en cuatro veces. Y bueno, esto ha sido un poco de lo que se ha vivido en el Mister Quintana Roo 2022. Esperamos que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!